En 2010, con el estallido del conflicto étnico entre Manprusis y Cusasis en Gana, Bayán se descabulló en un barco sin saber a dónde se dirigía. Tuvo mucho miedo porque no sabía dónde iba, pero ahí donde estoy tenía miedo también ahí, entonces no tengo ninguna opción. Y así llegó a Argentina. Y bueno, estuve ahí en la calle, me ayudaba, me daba comida a algún familia que tampoco no lo conozco porque no habla castellano, es muy difícil para comunicar. Bayán tenía 16 años cuando llegó al país y como menor no acompañado. Le fue concedido el estatuto de refugiado en poco tiempo. Bayán es uno de los casi 5.000 refugiados y solicitantes de asilo que viven en Argentina. Un país comprometido en abrir sus puertas a quienes sufren de la persecución o escapan de la guerra. Un día estuve caminando en la plaza Garraca y había alguna gente que estaba jugando ahí. Me llamaron y me preguntaron si yo quería jugar. Y de ahí una persona me ve y me ofreció para llevar a jugar a Boca. Aprobé en Boca y me quedé en Boca. Mi sueño es para llegar acá en la primera de Boca y si Dios quiere que juegue a la selección de Argentina. Boca le brindó a Bayán alojamiento y comida en una casa que el club tiene para sus jugadores jóvenes. Pero lo mejor de todo es que Boca lo ayudó a contactarse a través de las redes sociales con su hermano Muntala, a quien había perdido el rastro después de huir de una ola de violencia en su pueblo. Con la ayuda de la ACNUR, de la sociedad civil y del gobierno argentino, los hermanos pudieron reunirse en Argentina, donde hoy rehacen sus vidas juntos y comparten sus rezos en una mezquita de Buenos Aires. La promoción de la integración local y la autosuficiencia de las personas con necesidad de protección internacional es una de las prioridades de la Declaración de Cartagena de 1984, el instrumento regional fundamental para el desarrollo del asilo en las Américas, que este año conmemora su trigésimo aniversario. ¡Gracias!